Hola, ¿qué tal? ¿Qué son las inteligencias múltiples? El psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Hattner, sostiene que el concepto de inteligencia ya es muy limitado y que tenemos inteligencias múltiples. Todas ellas son de igual de importancia y la educación debería tenerlas en cuenta para que todos los niños puedan optimizar sus capacidades individuales. De estas inteligencias múltiples vamos a hablar en nuestro espacio de tertulias sobre la educación del siglo XXI aquí en CASB International American School en Tres Cantos. Y para analizar cada una de estas inteligencias nos acompañan pues algunas de estas expertas. Isabel Fernández Prieto, directora de la Escuela Infantil Inicia de las Tablas, bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien. Y también nos acompaña Raquel Rodríguez, que es profesora de esta escuela. ¿Qué tal? Bienvenida. Vicente. ¿Perdón? Ah, Vicente, perdón. Pues también nos acompaña y nos va a hablar de estas inteligencias, ¿verdad? Cómo se trabaja con ellas en la escuela. Y además también nos acompaña Tiffany Freda, profesora de conversación y ciencia en primaria de CASB, de CASB International American School. Bueno, pues ¿qué son las inteligencias múltiples? Es así, es potenciar un poco sus capacidades en los niños y además desde edades tempranas, ¿no? Imagino. Bueno, sí, nosotros somos una escuela que estamos ubicadas en telefónica, en las tablas, en un entorno privilegiado porque todo es peatonal. Inicia, nace como único objetivo de crear y desarrollar y gestionar escuelas infantiles para niños de cero a tres años en un entorno empresarial y en las mismas compañías. O sea, nosotros nos desplazamos también a las mismas compañías. Con el fin de ayudar a conciliar la vida laboral y familiar que es tan importante en la sociedad de hoy. El horario que tenemos es de siete y media a siete de la tarde y estamos abiertos todo el año. Bueno, así conocemos un poco, es verdad, la escuela… Un poquito de lo que es la escuela. Para saber dónde está ubicada. En la escuela entiendo que se trabaja con estas inteligencias múltiples. Sí, porque nosotros decidimos hacer un proyecto basado en las inteligencias múltiples. Bueno, según Howard Gardner, todos somos diferentes, en parte porque poseemos combinaciones distintas de inteligencias. Si reconocemos este hecho de que todos somos diferentes, tendremos la posibilidad de enfrentarnos adecuadamente a los problemas de la vida. ¿Vale? Cada uno de los problemas de la vida nos los planteamos de distintas maneras. Para Howard, la inteligencia trata de la capacidad, por ejemplo, de resolver problemas, de crear productos en un entorno rico. Él sobre todo nos describe que son ocho inteligencias. ¿Vale? ¿Cómo tratamos las ocho inteligencias? Estamos hablando de que nosotros somos una escuela de cero a tres años. Entonces, ¿cómo trabajamos día a día? Nos lo va a explicar Raquel, que es verdaderamente la que está trabajando con los niños. Día a día con los niños, ¿no? Ella es profesora de dos a tres años. Perfecto, pues ahora nos va a contar. Pero antes que nada, quisiese saber un poco cuáles son esas inteligencias. Son ocho, pero cuáles son. Ocho inteligencias. Ah, bueno. Ya queda adelante. Vale. Tenemos la inteligencia lingüística, ¿vale? La lógico-matemática, espacial, cinético-corporal, musical, interpersonal, intrapersonal, que van bastante unidas, y la naturista, ¿vale? Como ha explicado antes Isabel, todos poseemos algunas inteligencias, ¿vale? Nosotras lo que hacemos es intentar desarrollar al máximo todas para llegar a un nivel adecuado, ¿vale? Se trata de que el niño sea capaz de resolver problemas en su vida cotidiana. Sí que es verdad que en estos niveles estamos hablando de poner la base de… son muy pequeñitos, pues entonces no podemos tener el mismo desarrollo que a lo mejor ellos que trabajan en primaria, ¿vale? Pero, en fin, es trabajar lo mismo que trabajamos, solo que desde la experiencia. Hay que intentar que los niños, a través de experimentación, descubran ellos y resuelvan ellos sus problemas, ¿vale? Lingüístico, pues es sobre todo asamblea. Directamente en la asamblea ellos a ver la capacidad que tienen de pronunciar. Solemos utilizar mucho lo que es la escucha de cuentos y la respuesta a esas preguntas, ¿vale? Les ponemos también ciertos conflictos y ellos tienen que saber cómo resolverlos. Claro, estamos hablando, en mi caso, de niños de los tres años que ya tienen un lenguaje, los chiquititos, pues claro, evidentemente… Si somos pequeñitos, no. No, pero sí que podemos trabajar los sonidos, podemos trabajar los ejercicios bucofaciales, podemos… simplemente con la expresión podemos ver si estamos llegando a esa capacidad o nuestra capacidad, ¿vale? Por ejemplo, la interpersonal y la intrapersonal, este año hemos dado mucho hincapié en ello, hemos creado nuestro árbol de comportamiento, ¿vale? Ahí es cuando los niños van viendo las conductas y vamos viendo si somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Tenemos, por ejemplo, el día del voluntariado, en el que los niños participan con todos los trabajadores de Telefónica y este año hemos incluido el muñeco de las emociones. Entonces, con los bebés, sobre todo, trabajamos lo que son las expresiones y con los mayores ya lo verbalizamos. Nos hemos portado bien, nos hemos portado mal, ¿vale? Y, aparte, hemos creado nuestro plan de convivencia. Todos los pequeñitos, junto con nosotros, hemos creado un plan de convivencia en la escuela, acorde a lo que ellos comprenden y lo que ellos vean que tiene que ser bueno o mal para el buen funcionamiento de la escuela y para la sociedad. Entonces, la verdad que bastante… Bastante completo. Bastante completo. Bueno, Tiffany, imagino que también aquí en el colegio, en primaria, se trabaja con esas inteligencias múltiples, ¿no? Es habitual introducirla en la metodología del sistema americano, el sistema educativo americano, ¿no? Es así. Sí, sí, sí. En los Estados Unidos, como país, hemos experimentado con miles de programas de educación y algo parecido del programa de esto, de las inteligencias múltiples, es basada en la escuela de Montessori también. Entonces, un poco de todo, los conocimientos que cada profesor americano que tenemos aquí podemos aportar nuestro conocimiento al aprendizaje. Bueno, ahora sí te parece que puedes ir contando algunos casos prácticos, ¿no? Cómo lo ponéis en práctica estas inteligencias múltiples. Porque antes, Raquel, nos contabas que todos tenemos alguna de esas inteligencias, ¿no? Todos los niños la poseen, pero ¿pueden tener una, dos, tres o cómo va? En base tenemos todas, ¿vale? Pero sí que es verdad que a lo mejor yo destaco en música y tú destacas en lingüística. Entonces, nosotros lo que intentamos es desarrollar al máximo todas esas capacidades. Ya te digo que en estas edades sí que es verdad que siendo tan pequeñitos es bastante difícil, pero sí que a través de diversos juegos y experimentación sobre todo es donde tú vas viendo la evaluación de los niños. Hay que intentar que los niños consigan al máximo sus inteligencias, sobre todo para su vida cotidiana en el día de mañana, para que ellos sepan desenvolverse en la sociedad de una manera adecuada y acorde a la gente, ¿vale? Es lo que podemos llamar potenciar las capacidades personales de cada niño, ¿no? Eso es. Es así, ¿no, Tifan? Imagino que es así también aquí. Y es importante al nivel primaria que los profesores creen un espacio y un aula muy creativo para que ellos puedan desarrollar a su manera sus aficiones. Sí, sus hobbies, aficiones, capacidades, ¿no? Por ejemplo, ponnos algún ejemplo práctico de actividades que realizáis con estos chicos. Por ejemplo, en matemáticas, en nivel segundo, hemos trabajado con las, los, bueno, las fracciones, fracciones, sí, creo que. Y hemos hecho algunos experimentos con, bueno, un tipo magic shows y artes y plástica con las fracciones. Entonces, en lugar de hacer todo matemáticas, ellos creen, pueden crear proyectos para... Se les da un poco como libertad, ¿no? Para que ellos tengan más creatividad e imaginación, ¿no? Y funciona. Sí, funciona muy bien. Porque luego ellos pueden traerlos a casa y enseñarles a los padres. Claro. Y a los otros compañeros en los otros clases. Tienen un cierto orgullo. Claro. Imagino, bueno, en primaria es, digo, entre comillas, es más sencillo, ¿no? A lo mejor ver qué capacidades tienen esos chicos porque son ya más mayores, ¿no? Se les entiende más, hablan mejor, tal. Imagino que en infantil, ¿no? Cuando son tan pequeñitos, es complicado, ¿no? Porque te llega un añito o dos años, es difícil, ¿no? Es bastante difícil. ¿Cómo reconocéis, a lo mejor, esas capacidades en esos niños? Pues, o sea, partimos siempre de una evaluación. Imagino que la experiencia es importante. Ya tenéis mucho callo, imagino que se nota. Siempre ser parte de una evaluación inicial, ¿vale? Para ver un poquito algunos típicos de ejercicio. Por ejemplo, si hablamos de espacial en psicomotricidad, ponen los típicos bloques, vas viendo cómo va resolviendo los diferentes obstáculos que le provocan. Y a medida de eso, tú vas ampliando obstáculos hasta que ellos mismos puedan resolverlos. Siempre partiendo de la experimentación. A lo mejor una sesión de psicomotricidad, en vez de ser dirigida, pues nosotras colgamos rollos, ponemos cuerdas a través de toda la clase y tú simplemente evaluas cómo el niño es capaz de resolver ese problema. Si es el que gatea, el que es capaz de trepar, el que es capaz de pensar, pues si voy por este lado es más corto. Entonces, todo eso es ponerles, realmente es ponerle obstáculos hasta que vas viendo cómo van surgiendo esas inteligencias y cómo van desarrollando las capacidades. Y intentáis potenciar, imagino, las que están menos desarrolladas. Claro, luego tú, a partir de una evaluación ya vas viendo en cada caso individual de los niños, dónde destaca, dónde no destaca. Entonces ya, pues a partir de ahí ya tienes que trabajar, reforzar a unos, a otros ampliar. Claro, y siempre va a ser una a la que destaque mucho más, ¿no? Entiendo que siempre sí, pero vamos, que por lo general te digo que tenerlas las tenemos, lo único que depende en qué grado, pero tenerlas tenemos. Y de esas inteligencias múltiples, por ejemplo, en niños tan pequeñitos, ¿cuál es la más habitual? La más habitual es la corporal. La corporal, ¿no? Son normales. La lingüística es en la que más a lo mejor se trabaja, porque sí que es cierto que es de momento en el que empiezan a hablar. Entonces es donde puedes ver los problemas, si el niño resuelve bien, si no resuelve bien. Pero hace falta que nuestra etapa es de 0 a 3. Claro. No saben andar. No saben hablar. O sea, es que es una etapa. Es muy complicado, ¿eh? Es muy difícil. Es muy complicado. En primaria ya, imagino, ¿qué inteligencia es la más habitual? Bueno, yo veo un poco de todo, entonces los niños me impresionan cada día. A veces pienso, wow, esto piensa más de una manera logística, al otro más musical, al otro… Entonces yo creo que este punto de crecimiento podemos ver quién destaca más su propia inteligencia. Y ¿cómo se puede implementar en las aulas? En las aulas también de escuelas y en las aulas de primaria y de niños más mayores. ¿Cómo se puede implementar en las aulas? ¿Cómo puede ser más eficaz? Es decir, hay que cambiar las estrategias pedagógicas un poco de los colegios, ¿no? Del sistema educativo para poder implementar un poco este tipo de… Hombre, sobre todo nos tenemos que basar en la creatividad. O sea, tenemos que crear niños… O sea, no estamos haciendo una sociedad creativa. O sea, la creatividad se está perdiendo. Entonces yo creo que eso es importantísimo. Tenemos que dirigir, pero tenemos que dejar. Es muy importante dirigir porque no podemos dejar a un niño libre que se suba por las paredes, pero sí un poco crearle un ambiente y que observar. Pues digo que siempre basamos de la experimentación. Evidentemente tú siempre vas a tener una guía, como ya dice, ¿no? Pero sí que es verdad que tú tienes que dejarles materiales y ver qué surge. Vamos a ver qué surge y de ahí partimos y trabajamos el concepto. No es como antiguamente tú te sientas y es uno, te pongo en uno y es el uno. No, yo te voy a poner cosas y vamos poco a poco haciendo cosas, ver qué haces, hasta que descubras que eso es un uno. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. La sociedad, todos nos lo dan hecho. En la tele nos dan… Claro, entonces al final, como todos nos lo dan hecho, pues nada, nos hacemos cómodos y claro, cada vez hay menos niños creativos. Es un problema. Por eso yo creo que los colegios tienen un papel muy importante, ¿no? El poder cambiar un poco esta estrategia, ¿no? Para ir haciendo alumnos más creativos, estudiantes con… Es importante, pero difícil de cambiar también. Es difícil de cambiar. Muy difícil. Sí. El juego. Nosotros basamos mucho en el juego. Hoy en día ya no se juega la comba. No creamos, bueno, pues ahora con la comba hacemos uno, ocho, no sé qué. No, el juego es hablar, estar sentados, coger el móvil. Pues entonces, claro, nos estamos anulando. Claro. Y eso sí, bueno, entiendo que con niños tan pequeñitos el juego está incorporado siempre. Pero también en primaria lo incorporáis, ¿no? Como me decías antes. Sí, sí, pero al mismo tiempo también tenemos que seguir el currículum. Claro. Y esa es la presión, entonces… Es difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí. Seguir el currículum y poder implementar este tipo de… Sí. Pero si se quiere, se puede. Sí. Es así, ¿no? Sí. Es así. Bueno, en la experiencia de todo el tiempo que lleváis, los resultados entiendo que beneficiosos, ¿no? El poder desarrollar esas capacidades. Totalmente. En tu caso, que estás todos los días… En mi caso, si, además, se nota mucho en el aula en el que trabajas currículum, básicamente, y en el que trabajas currículum adaptado a la experimentación. Nosotras metemos Glendoma, metemos Montessori, metemos varias pedagogías. Incluidas en el mismo proyecto. Y es verdad que se nota muchísimo más el desarrollo de los niños. Claro. Pero se nota más porque ellos son más resolutivos. O sea, cuando acaban los cursos les ves que son súper resolutivos, son súper autónomos. Claro. Y imagino que eso cuando llegan a primaria lo notáis todavía mucho más, ¿no? Los niños que han pasado un poco por esa evolución, ese aprendizaje, y los que no. Sí, sí, sí. A veces aprendemos de ellos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Es muy interesante este tema de las inteligencias. Así que las sigamos desarrollando mucho en todos los colegios y en el sistema educativo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a hablar. Solo que en alguna otra ocasión podemos seguir hablando de esto. Y ahora en un ratito tendremos con nosotros a otro invitado muy especial que tiene mucho talento en ciencias. Es un auténtico hacha. Pero eso será dentro de unos minutos porque antes les vamos a dejar con un vídeo en el que les presentamos en qué consiste este sistema educativo americano, qué tan en cuenta tiene todas estas inteligencias múltiples. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora. La inmersión en el sistema americano ya es una realidad en Casby International American School. Y las ganas y los resultados del comienzo se han notado en profesores y alumnos. Hello everyone, I'm Miss Brita and I want to say that working at Casby School has been really groundbreaking for me. Everyone learning in English, all the subjects. The motivation level is really high. The curiosity is intense. The students are learning in English but they're also going home and they're making comparisons in English and Spanish. And that's what motivates me to come here every day. I see that in a little time the English is easier than I think. I think the first month has gone very well. I'm very surprised and happy how the students are adjusting to all their classes in English. And they're learning a lot and they're accepting us as new teachers very well. I love American teachers. So for me as an American living abroad, away from my country, it's an amazing experience for me to come here. To work at an American school, to being able to teach my language, things about my culture, it's an incredible experience and a wonderful opportunity and very fulfilling for me. I think that the subjects are more difficult in English but I like it. It is an awesome opportunity to come back from the summer holiday and to see their enthusiasm and to help them to develop who they really are. Si les gusta la ciencia seguro que les va a interesar mucho el invitado que tenemos aquí con nosotros. Se llama Nicolás Cristóbal Padovano. Hola, ¿qué tal? Es estudiante del Colegio Caspi International American School de aquí de Tres Cantos, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez años, estudias grade 5, grade 5. Y nos acompaña su madre que tiene mucho que ver seguramente en los genes de Nicolás con respecto a la ciencia. ¿Qué tal Sandra Padovano? ¿Qué tal? Bienvenida. Encantada, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué te gusta la ciencia? Pues porque es interesante. He hecho un... Bueno, es una batería que va conectada a un motor y ese motor da vueltas a una ruleta de colores para que se mueva. Qué bien, oye. ¿Y desde cuándo te interesa todo? Bueno, si quieres lo puedes ir probando aunque luego lo veremos más tranquilamente. Pero ¿desde cuándo te interesa la ciencia? Desde que mi abuelo me enseña, no sé, qué tiene de chulo y no sé, qué tiene de chulo. Pues no sé, que de algo salgan cosas, otras cosas. Tan importantes como esta, ¿no? Por ejemplo, porque eso tienes, cuéntanos. Es un motor que mueve la ruleta de colores y sale todos los colores con una base de blanco. Qué bien, oye. Pues es una pinta estupenda. Bueno, Sandra, ¿desde cuándo tienes la afición? Bueno, tampoco es desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que a mi padre le encanta inventar y hacer... Bueno, de hecho está haciendo ahora un motor con hidrógeno y cada vez que va a verle se ponen los dos a hablar y al final parece que está enganchándole en esta actividad. O sea, que ya lo llevas en los genes, ¿no? Sí. Es la afición de tu abuelo, ¿no? Por la ciencia. ¿Y qué más cosas te gusta inventar? A ver, cuéntanos, ¿algún otro invento que hayas hecho? No sé... Ay, no me acuerdo. ¿Algún invento más, Andrés, por casa? No, realmente invento propio, no, pero sí ayuda al abuelo a componer las piezas del motor que están haciendo de hidrógeno. A ver, y cuéntanos, ¿cómo estáis haciendo ese motor? Que eso me interesa mucho. A ver, ¿cómo es eso? ¿Y para qué sirve sobre todo? Es una batería, un coche que mueve la rueda y luego hay otra cosa que es una botella de agua que convierte el agua en hidrógeno para que dé vueltas el motor. ¿Y cómo se consigue? ¿Qué es lo que utilizáis? ¿Qué tipo de instrumentos, de metodología, qué hacéis? No sé, no sé. Eso ya es tu abuelo. Eso ya es tu abuelo. ¿Y te gustaría de mayor seguir siendo, pues eso, inventor, científico? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacer de mayor? Ingeniero aeronáutico. Pues para eso tienes que estudiar mucho, lo sabes, ¿no? Lo sabéis también, ¿no? Sí, lo sabemos. Somos conscientes. Y bueno, aquí en el colegio, imagino, ¿no? Aquí en Gatsby, que harás también inventos, ¿no? En las clases. A ver, cuéntanos un poco qué es lo que haces. En Science, que es para lo que lo he hecho, estábamos haciendo esto, solo que antes lo estábamos haciendo con un lápiz y no salía bien, para eso he hecho esto. También estábamos haciendo una caja, que la abríamos, le poníamos una bombilla, bueno, una linterna dentro, salía la luz, poníamos un espejo y reflejaba la luz en el espejo. Ah, qué bueno. ¿Y por qué con un lápiz no salía? Porque iba muy despacio. Ah, y no iba así a ser velocidad, ¿verdad? Como eso. Claro. Y te gustan, ¿no, entonces, las clases? Sí. Lo pasas bien, ¿no? Y tienes compañeros que les guste tanto la ciencia como a ti. Sí, a ver, les ha gustado, pero no sé si les gustará hacerlo. Bueno, Sandra, a lo mismo sale científico. Ahí me encantaría. El día de mañana. Me encantaría. Nos inventa así cosas importantes. Porque es verdad que todos estos inventos tienen una función, ¿a que sí? Son importantes por ello, ¿a que sí? Y es aprovechar un poco la energía, la luz, todo, ¿verdad? Bueno, pues nada, te animo mucho a que sigas inventando tantas cosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y que salga todo muy bien. Y que te veamos en el futuro siendo un gran científico. Gracias. Y nosotros nos vamos y como siempre volveremos en una semana con otros muchos temas relacionados con la educación del siglo XXI y que son de interés. Nos vemos en una semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!